Priory en la saga de Yarnado Finn Shepard y sus amigos se enfrentaron a los tiburones en un tornado a tiburones en Nueva York y hasta tiburones en el espacio Finn salvó al mundo en reiteradas oportunidades pero no pudo salvar a su esposa que se murió ¿Cómo seguirá esta apasionante historia de tiburones y tornados? Lo veremos a continuación Por eso hoy, entre los resumos y nomás La saga de Yarnado, parte 2 y arranca con Yarnado 4, más Yarnados que nunca Acá Finn Shepard no solo se va a enfrentar un tornado de tiburones Sino también a un tornado de rocas con tiburones con rocas incrustadas A un yarnado de fuego con tiburones en llamas A un yarnado de hielo con tiburones congelados A un yarnado eléctrico con tiburones electrificados Y hasta un yarnado de vacas Esto ya es demasiado Ah, y también hay tiburones en una pelota de lana gigante Pero bueno, al lado del otro esto parece una pelotudez La cosa es que Finn Shepard está más sensual que nunca Él vive muy feliz con su hijo, el pequeño Jill Que ya tiene 5 años Y además Finn tiene una nueva habilidad Matar tiburones con el timón de un marco También tiene una nueva amiga que se llama Gemini Vuelve a aparecer su hijo Matt, aunque con otra cara Pero por lo menos tiene novia Su hija trabaja con David en una empresa Y de nova nuevamente Nino Ni noticias David volvió de alumna gracias a un empresario llamado Aston Reynolds Que creó un sistema para que no haya yarnados Y no hubo yarnados por 5 años Hasta que de repente Volvieron Y además de todos los que te mencioné antes Hay otro, otro mucho más peligroso Sí, un yarnado radioactivo Y por culpa de este yarnado David muere La hija de Finn también muere Y el hijo de Finn muere también Y otro que está muerto soy yo Muerto de ganas de que le pegues una me gusteada a este video Y una comentada Y una suscribida al canal Y seguime en Twitter que tengo Twitter Y en Instagram que tengo Instagram Y en Twitch que tengo Twitch Y parecía que Finn también se iba a morir Pero no, porque justo, justo, justito Llega la salvación ¿Eh, bro? ¿What? Sí, April ¿Qué estuvo haciendo todo este tiempo? Te lo cuento Al flashback Ella estuvo varios años en coma Hasta que su padre Que de repente es científico La revivió convirtiéndola en una especie de androide Que tiene fuerza sobrehumana La capacidad de volar Y la capacidad de tirar rayos Y además Donde le faltaba la mano Le puso una estrella ninja Una sierra Y hasta una espada láser Es el pináculo de su evolución Pero volviendo al presente April y Finn se reencuentran Y a pesar de que ella es medio robot Finn no la rechaza Ah, Finn Shepard El último romántico Necesito hacerte el amor Pero, pero, pero Quien sí la rechaza Es su hijo Y claro Recuerden que medio Que nació de un tiburón Así que no lo voy a juzgar El pobre pibe En un momento de la aventura Finn se encuentra con Mahoney De la Academia de Policías Se saludan Como si se conocieran Y después Mahoney le dice esto ¿A qué se refiere con eso? Bueno, a la película Lava Lántula Que trata de unas tarántulas De lava gigante Y está protagonizada por Mahoney Y en la película También hace un cameo Finn El universo expandido de Acelum El resumen de Lava Lántula Está hecho Así que se los dejo ahí arriba Volviendo a la trama Hay que destruir Al yernado nuclear Es demasiado peligroso Sí, peligrosísimo Por suerte Finn tiene un traje Tipo Iron Man Y con Superhelper Se van volando Vuelan Mientras uno Como espectador Se pregunta ¿En qué momento pasó esto? ¿En qué momento La saga se fue Tan al carajo? Y la pregunta Más importante de todas ¿Qué va a pasar En las dos películas Que faltan? En fin Finn activa algo Con el que puede manipular El agua Y así le saca la radiación Al yernado radioactivo Y el tornado Desaparece Pero el sharknado No Y un tiburón Se come a Finn Y a ese tiburón Se lo come otro tiburón Más grande Y a ese tiburón Se lo come otro más grande Y a ese tiburón Se lo come una ballena Finn está dentro De tres tiburones Y una ballena Parecía todo perdidísimo Pero El pequeño Jill Es digno Hijo de su padre A menudo Los hijos Se nos parecen Después se meta Dentro de la ballena Y rescata A todos los personajes Todos los personajes Están vivos Todos Menos Finn Porque Finn Está muerto Obvio Nadie puede sobrevivir A estar adentro De tres tiburones Y una ballena Finn está muerto Va En realidad Estaría muerto Si no fuera porque April le pudo hacer RCP Usando electricidad De su propio cuerpo Y dos pequeños tiburones Y a ese fin Zafó de la muerte Por quinta vez Bueno Al final Pudo Reconciliarse Con el hijo Y parecía que Terminaban Todos felices Todos contentos Cuando de repente Cae la mismísima Torre Eiffel Pero no viene sola No Vino Nova Volando desde París Lo descubriremos A continuación Yarnado 5 Los yarnados Recorren el mundo Si efectivamente Vino Nova Volando desde París Pero después de eso Y ya la vemos A Nova y a Finn Investigando En unas cuevas Donde descubren Una misteriosa Aleta milenaria Cuestión Que tocan Esa misteriosa Aleta milenaria Y se crea Un yarnado De la nada Pero no cualquier Yarnado No Uno capaz De crear Agujeros Espaciales Para poder viajar A cualquier parte Del planeta ¿Por qué? Porque se me canta El culo Mientras tanto April y el pequeño Jill están en Londres Y Jill recibe Y un muy bonito casco Atención a esto Porque es importante Para el futuro Mucha atención Lo que no es tan importante Para el futuro Es que April Puede girar Muy pero muy rápido Tanto como para Crear tornados La cosa se pone Recontra peluda En Londres Al punto que Finn Termina salvando A la mismísima Reina de Inglaterra Pero tanto cuidar A la reina Tanto cuidar A la reina Que descuidaron Al pequeño Jill Que a pesar De que puede matar Tiburones con su casco No puede zafar De ser absorbido Por el tornado Con bucles espaciales Finn April y Nova Van a tener que rescatar Al pequeño Jill Y van a aprovechar Los bucles espaciales Para viajar Por todo el mundo Y tener todo tipo De peligrosísimas aventuras Van a viajar a Suiza Para manejar Un dirigible Prendido fuego Van a viajar a Australia Para usar el teatro De Sydney Como si fuese un arma Van a viajar a Italia Para conocer al Papa Van a viajar a Egipto Donde se encuentran Todo un culto De los tiburones Y hasta encuentran La mismísima máquina Que maneja los yarnados Y van a viajar a Brasil Para descubrir Que él puede crear yarnados Pero sin dudas El mejor viaje de todos Es a Japón Donde aparece Una nueva variante De yarnados Mucho viaje Mucho viaje Pero la muchachada No puede rescatar Al pequeño Jill Los yarnados Se extienden Por todo el mundo Y lo peor de todo Es que Matt Muere Pero peor aún Y más triste Es la muerte de Nova Aunque en realidad Peor aún Y más triste Es la muerte La segunda muerte De April 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 Que tristeza Todo esto No lo puedo creer El mundo Quedó completamente Destruido Finn Es el único Sobreviviente El último hombre Sobre esta tierra Esto es El apocalipsis Es verdad Porque llega la salvación Un misterioso hombre Con un casco de tiburón Se hace presente No entiendo nada El chill del futuro Que aprendió a viajar En el tiempo Y ahora juntos Van a viajar Al pasado A detener A los yarnados De raíz Entonces la cosa sigue Y termina en Yarnado 6 El capítulo final Finn llega a la época De los dinosaurios Pero su hijo No está Dan una explicación De que una persona No puede estar dos veces En la misma época Que se yo Pero en realidad Es que el actor Que hace del hijo adulto El mismísimo Iván Drago Ese mismo año Tenía que filmar Creed 2 Y entre Filmar Yarnado 6 Y Creed 2 Obviamente Eligió Creed 2 Bien hecho Cuestión que Finn Está en la época De los dinosaurios Y después de trepar Por un tiranosaurio Y deslizarse Por su cola Como Pedro Picapiedra Se reencuentra Con la mismísima Nova Que no está muerta Todo lo contrario Está viva Y quien también Está vivo Es el barbeta Y también la de Kill Bill Y también Obviamente Está viva ella Todos vivos Gracias a que Jiggy viajó En el tiempo Y lo salvó De morir Y lo llevó A la época De los dinosaurios Para que se encuentren Con Finn Cuestión que Empiezan a caer Los meteoritos Y ahí es donde Se forma Así nuestros viajeros En el tiempo Favoritos Van a viajar En el tiempo Gracias al prendedor De Finn Y a pesar Por la edad media Por la guerra De la independencia Estadounidense Donde van a conocer A Benjamin Franklin Van a viajar Por el viejo oeste Donde un tiburón Le va a arrancar El brazo A Billy the Kid Pero aún así Va a seguir disparando Por los años 50 Donde Finn Va a conocer A sus padres Y por el año 1997 Donde Nova Va a intentar Salvar a su abuelo Y mientras ellos Viajan Que te viajan Por el tiempo Los tiburones Van a matar Personas A través del tiempo Y acompañados De este temazo Tiburón 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 A la vista Bañita Te va a comer Tiburón 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 A la vista Bañita Te va a comer Fin Tim viaja Por toda la línea Temporal Para salvar El mundo Pero no puede Salvar a Nova Que muere Una vez Más Y no puede Salvar a Apple Que muere Una vez Más Entonces de ahí Viajan al superfuturo 20.013 Donde no solo Está todo destruido Sino que también Hay tiburones robots Y no solo Hay tiburones robots Sino que también Hay April's robots Muchas April's robots Que responden A una reina April Robot Que es la que fabrica Los robots A partir del ADN De la original April La reina April Robot No quiere que se destruyan Los yarnados Quiere que Finn Se quede a vivir Ahí con ella Y con los hologramas De su familia Pero Finn Quiere destruir Los yarnados Para volver Con su familia Original Entonces viaja Al pasado Específicamente Al año 2013 A la primera escena De yarnado Uno Donde se forma El primer yarnado Ahí se mete En el yarnado Con el aparato Para viajar En el tiempo Y abre Como un portal Por donde se ven Los sucesos De la historia De la historia mundial La reina April Mala Aparece en la boca De un tiburón robot Pero también Aparece la cabeza De April Robot En la boca De un tiburón I love you Finn Shepard I love you April Y gracias A ese beso O capaz que no No se No se entendió El vórtice temporal Se cierra Provocando El apocalipsis Apocalipsis Ya es verdad Porque en realidad Funcionó Los yarnados Desaparecieron De la línea Del tiempo Y la historia Se reescribe Finn está En su viejo bar Con sus amigos Vivos Y la cosa Y la cosa termina Con todo el grupete Yéndose a festejar Porque afuera No hay tiburones Ni tornados Que hermosa historia Que hermosa Y esa chicos Es la historia de Finn Shepard El héroe más grande De este siglo Esto fue la saga De Yarnados Resumida Si no más Si querés dar más Resúmenes de tiburones Te dejo algunos por acá Y no te vayas Sin hacerle caso A mi tía Marta Y dale una suscribida Al canal Y anda Contarle a tus amigas Y amigos Punto Besitos besitos Chao chao Buenas noches